bien pues la industria 4.0 a nivel de intralogística se basa en cuatro principios básicos uno es la de simplicidad es importante hacer un sistema complejo pero simple es decir no difícil por otro lado tenemos la automatización esto también nos ayudará mucho a entenderlo por el otro lado tenemos el sentido de partnership es decir ya no podemos ser simplemente proveedores debemos ser partners estratégicos de nuestro cliente y por último la singularidad la automatización lo que lo que persigue simple es hacer un diseño de almacén flexible eficaz y eficiente y es que tenemos muchos equipos todos ellos multidisciplinares que desde un inicio no escuchan al cliente y en base a lo que el cliente necesita tanto en el corto medio y largo plazo diseña un plan diseña un almacén y ese almacén además se configura de una manera en base a sus funciones y esto también es una gran novedad porque hasta ahora parecía que la automatización sólo podía servir para grandes empresas pero esto es un traje medida esto es una solución ad hoc y eso nos permite sea grande o sea pequeño ajustarnos a las necesidades del cliente los móvil robots es el presente y futuro ya de la intralogística y porque os lo digo esto porque esto conlleva un cambio de paradigma total estamos hablando de que en un almacén todo sea automático y que utilicemos por ejemplo una mr que es este este esta especie de cuadradito no para llevar una mercancía hasta un pasillo estrecho que allí una máquina una por ejemplo una trilateral que os decía antes la pinche todo automática la lleve la haga la preparación la suba al ranking o incluso en trense elevador esto es el cambio más radical que existe la astrologística a día de hoy o sea en el mundo de la manutención en el mundo de la intralogística ya estamos 100% eléctricos en este aspecto pero en b2b nosotros fuimos los primeros en poner baterías de litio en una carretilla fue en el año 2011 y como toda cualquier cosa que empieza quizás fuimos demasiado pioneros o sea el mercado no estaba preparado para esto pero en tan sólo cinco años hemos pasado de vender el 19 por ciento de las máquinas con baterías de litio a vender el 50 por ciento y luego además entramos en la conectividad y aquí entramos en el primer punto de la industria 4.0 qué pasa cuando el que decide la carga que debe hacerse sobre una batería por ejemplo ya no es un ser humano sino que es un sistema no un software no preparado parametrizado y nos dice esta tiene que cargarse 30 minutos está 48 está con esta intensidad está con esta otra no esto hace que esto cambie y lo mejor es que el ser humano no desaparece sino que está monitorizando y viendo claramente como se le como su sus baterías y su flota está funcionando y esto nos lleva al punto de los sistemas de gestión el primero es el fleet management system sistema de gestión de flota el sistema de gestión de flota es la mayor inversión que puede hacer cualquier persona que dirige un almacén esto nos permite unir el producto con la digitalización es aplicamos conceptos de big data donde analizamos muchos datos no sólo de nuestro propio almacén sino del resto de almacenes de otros clientes y demás y esto nos permite crear patrones y estos patrones nos ayudan a diseñar lógicamente mejores almacenes cuando analizamos nuestros puntos como decía antes digitales y tenemos en cuenta todo esto al final tenemos una reducción significativa de costes porque si tenemos este concepto de partnership y dejamos de ser un proveedor de intra logística y pasamos a ser un panel estratégico el éxito de nuestro cliente es nuestro éxito y sólo con esta visión con esta visión podemos diseñar ese almacén y podemos garantizar que le funcione en la medida que nosotros queremos la intra logística 4.0 simplemente da respuesta a la industria 4.0 y esto significa la unión de la información el software con el material o en este caso las carretillas o los almacenes ya no podemos dividirlo forman un todo para poder conseguir almacenes inteligentes necesitamos información y debemos gestionar nuestros almacenes con data driver leadership es decir tomando los datos usándolos bien y apoyándonos también en todas las herramientas digitales que tenemos a día de hoy es un cambio de mentalidad muy potente significa pasar de alguna manera algo que conocemos maduro que ha funcionado igual durante 65 años y dar un salto de fe a veces para incorporar elementos y dinámicas completamente disruptivas